hola 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 qué tal chicos chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de top eleven bien vamos a disputar un partido de liga vale en esta ocasión vamos a jugar contra este equipo vale que es de nombre impronunciable 3 hanin vale y es un poco un partido en el que dependo bastante de la victoria vale porque me puedo acercar a la liga algo con lo que no contaba hace dos días cuando volví al juego el fenerbahce que estaba intratable el líder que estaba intratable resulta que ha perdido en esta jornada vale ha perdido contra el segundo clasificado que es este nombre también impronunciable pero bueno ha sido por cuatro goles a dos vale entonces esta es la jornada 13 perdón la jornada 15 vale y de ganar el partido pues hombre tendríamos liga porque me pondría básicamente con 29 puntos a dos y por tanto me beneficiaría además mis rivales han jugado y podría escaparme del cuarto que es el gingem equipo al que gané ayer no antes de ayer vale daré a este equipo ayer al mar o ella por dos goles a tres en un partido muy disputado la verdad que pues bueno me las vi canutas porque sí que he fichado alguna cosilla por ahí pero 1-0 empate en el número en el minuto 11 me marcaron el 2 a 1 y pude finalmente marcar dos goles más pero ya os digo que fue complicado vale además el equipo me superaban calidad eso ganamos un equipo como veis yo tengo 76,6 y el rival tenía 83,3 por tanto tenía más calidad que yo vale entonces pues fue un partido de lo más complicado vale al gingem este sí que lo gané 4 a 1 vale yo cuento a partir de aquí porque yo empecé volví a top 11 con la liga obviamente ya empezada entonces esta jornada no la cuento vale cuento a partir de la 13 vale y pues de momento tenemos liga tenemos liga vamos a ver qué tal se nos da este partido obviamente vale y a ver si el resultado nos acompaña vale pero si gano me voy a escapar de la champions o sea ya sabréis que los cuatro primeros van a champions por tanto pues hombre me puede beneficiar bastante me puede beneficiar bastante tengo algún nuevo fichaje sí que es verdad que ha sido pues de categoría baja o sea con edades avanzadas pues jugadores no muy preparados pero que son un poco un parche para esta temporada vale a partir de la temporada que viene pues intentaré crear un equipo más competitivo con jugadores más jóvenes el único joven que tengo es este de 19 años el jürgen clanstorn vale el jugador noruego que la verdad es que tiene buena proyección de momento pues es un jugador que puede tener algo de futuro mi equipo vale sí que es verdad que no voy a jugar como jugaba pues anteriormente vale en etapas anteriores que tenía pues todo el equipo con 7 y 8 y hasta 9 estrellas había llegado a tener vale básicamente porque es un mantenimiento muy 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 costoso no en dinero sino sobre todo en tiempo vale entonces quiero jugar una escala un poco más baja jugadores de 5 o 6 estrellas vale incluso alguno de 7 podemos tener pero no más vale el objetivo es un poco ese para obviamente pues no jugar a tan alto nivel ya que igualmente el juego me va a emparejar pues con niveles similares al mío vale el partido va a ser lluvioso como podemos ver está preparándose ya vale quedan tres minutos para arrancar para que esto arranque nos volvemos a plantilla voy a pausarlo vamos a pasarlo rápido para para todo un poco vale pero bueno tengo también a este portero 30 años vale que he fichado la verdad pues para que me saque del apuro básicamente también tenemos aquí a este jugador kosobanu que de momento me está marcando algún gol obviamente pues es un jugador de corto plazo porque tiene ya 30 años por tanto no va a subir mucho más así que me va a perder una estrella a final de temporada por tanto pues bueno jugador de parche también de esta temporada vale jugadores que tengo a la venta para poder mejorar mis finanzas y un poco poder gestionar esto lo que vamos a hacer es pausar y vamos a jugar ya el partido vale pausamos y volvemos cuando empiece pues venga vámonos que esto arranca venga vamos al inicio del partido vamos a ver qué tal se nos da vamos a ver si podemos doblar al rival aquí vemos la presentación tenemos aquí los 11 ya confirmados vamos a jugar con boyeron punta con los amr amc vale tenemos acoso vano tenemos también a mira aquí lo podemos ver vale este va a ser mi 11 obviamente pues bueno sobre la marcha tenemos las bonificaciones y vamos a empezar con posesión venga a ver venga primera pelotita yo soy los azules oscuros soy el azul oscuro venga clanström que podemos marcar el primero y el primero vámonos empezamos bien el partido minuto 3 de momento nos dan un punto además aquí y bueno la verdad es que por súper contento de volver a top 11 en la verdad muy contento echaba de menos el juego lo que pasa que bueno también a veces necesitas un poco desconectar descansar esto puede ser el segundo no me la tira fuera coso vano mala definición en este caso de momento el mejor del partido pues es con 7,5 era creo que era mi jugador coso vano no no me ha dado tiempo a mirarlo ahora luego nos lo volverán a poner me imagino de momento tenemos el partido bastante controlado tenemos creo que bastante posesión estamos al ataque jugando al ataque todo y jugar con posesión atención a las contras que pueden ser peligrosas vale aquí tenemos bollero bollero y coso vano están a con 7 con 5 estoy jugando defensiva a la contra vale estoy jugando a la contra me está yendo bien pases mixtos tipo de pases mixtos contra sí presión baja vale entradas normales y marcaje individual al tener un equipo malo pues a la contra de momento me está yendo bien estoy ganando todos los partidos obviamente podría lanzarme al ataque porque este rival es más débil vale es más débil que yo al final y seguro que el partido se tuerce o algo vamos a poner ahora posesión nuevamente pues si verá que se complica pues seguramente cambiemos vamos cositas ahí al final vale me podría tener la defensa con más moral también tengo una moral bastante normal estoy ya te digo ya os digo jugando con los servicios mínimos un poco y no me está gustando cómo está yendo ahora el partido porque me están dominando este tramo vale y vamos a ver cómo se desenvuelve esto es una contra que puede acabar dentro esto puede acabar dentro atención esto puede ser gol esto puede ser gol mira mira clan strong bien al segundo el gol de la tranquilidad segundo gol de clan strong muy bien clan strong la verdad aquí podemos ver que se han chufado los dos goles él así que ni tan mal jugar a la contra de momento ya os digo que me está funcionando pues bastante bien la verdad minuto ya 35 venga bollero la coge ahora bueno clan strong nuevamente a ver si podemos irnos otra otra vez para arriba está muy muy disputado en el centro del campo ahora me voy a las estadísticas a ver qué tal vamos a revisar un poco a ver si este centro acaba dentro no la puedo despejar no nos está apoyando nadie de momento y en estadísticas pues bueno estamos dominando 69 de posesión tiros esto puede ser peligroso muy bien muy buen salvada han chutado por eso bueno estamos bastante aunque el resultado no es muy abultado estamos dominando vale lo que sí que voy a hacer es pasar a normal vale y vamos a probar con pases cortos vale vamos a probar con pases cortos mentalidad normal bollero atención bollero y el tercero bien 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 por bollero vamos a seguir con la posesión manteniendo la posesión estamos arrollando el rival en este caso obviamente por estar en el partido tengo una bonificación del 8% también juego de local tengo el estadio lleno importante porque puedo subir las entradas seguramente pues les saque algún precio un poquito más alto vale ya que tengo espectadores vale hemos llegado al descanso hemos llegado al descanso la verdad es que muy bien el partido lo tenemos dominado y por tanto si no hay una hecatombe pues deberíamos ganarlo deberíamos ganarlo y obviamente pues vamos a poder sumar puntos ahí en la clasificación vale importante importante que podamos pelear por esta liga pero bueno bueno venga ha empezado ya el segundo tiempo o no todavía no todavía no vale lo que vamos a hacer seguramente ahora va a ser algún cambio vale a ver si hay menos mal aquí no me lo han metido pero ha ido al larguero falta de solbes a ver como las tira tiene la habilidad pues de momento nada tarjeta amarilla bien vamos a ver como están los jugadores vamos a ver que tenemos por aquí vale vamos a revisar tenemos el mc vamos a ver también las puntuaciones vale y tengo al lateral y a los defensa central rodríguez que no me están haciendo un buen partido por tanto lo que voy a hacer es cambiarlos así me voy a ganar un descanso extra vamos a ver rodríguez a ver si tenemos por aquí muy bien pues voy a sacar a este jugador que aunque tenga cuatro estrellas vale lo voy a poner aquí por rodríguez vale y vamos a hacer el cambio venga aprovecho para decir como siempre que podéis suscribiros al canal si no estáis suscritos ya sabéis que yo subo top 11 mini fútbol y mini básquetbol son los tres juegos que subimos al canal y vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal porque ya os digo que esa temporada pues yo no tenía ninguna esperanza porque como os digo luego lo cojo amigo mike es un amigo mío vale espero que no me vuelvas a llamar tío estoy aquí en mitad del directo del vídeo me están llamando me están llamando me entran las llamadas no puedo pausarlo venga vamos a vamos a tirarnos al ataque venga vamos a jugar con ataque y vamos a a jugar estos minutos finales al ataque vale a ver si podemos hacerle daño vamos a hacer pases mixtos nuevamente presión alta vale vamos a cansarlos un poquito y vamos a ver si si movemos un poco la coctelera en este caso venga eh a ver 4-0 pues hemos marcado el cuarto y no me he enterado ¿quién ha marcado? pues Kosovano eh ha marcado asistencia de bollero Kosovano nos hemos colado el cuarto bien eh partido finiquitado yo creo no creo que me marquen 5 goles eh partido cómodo plácido vamos a ver el rival cómo está eh pues bueno está jugando bastante mal su lateral su lateral izquierdo está muy mal muy 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 mal entonces como está muy mal lo que me voy a hacer es atacar pues por banda izquierda nos vamos a ir por banda izquierda ya que su lateral está ahí flojo y vamos a intentar aprovechar esa banda vale pues para ver si le metemos alguno más eh hay que buscar un poco esas cosas eh esos detalles al final son importantes son importantes porque nos pueden ayudar muchísimo eh mirad que está con un 4,8 es fijarnos pues también en estas cosas obviamente también tiene pocas estrellas y por tanto vamos a poder pues aprovecharlo esto eh nos están apoyando Diego muchas gracias por el apoyo tenemos el apoyo de Diego y bueno minutos finales ya eh del partido minutos finales eh 4,2 bueno podríamos atacar también por el centro porque ahora está jugando mejor el lateral podríamos atacar por el centro pero bueno da igual ya tampoco es que vamos 4,0 entonces esto está finiquitado vale por tanto eh lo vamos a dejar ya tal cual me parece lo vamos a dejar tal cual venga vamos a darle aquí eh voy a acabar jugando con posesión vale le vamos a dar a posesión nuevamente a ver qué tal pero bueno el partido pues ya os digo un partido fácil tampoco ha sido muy complicado la verdad no ha sido un partido muy complicado otra victoria importantísima la victoria importantísima 4 goles a 0 además o sea cómoda y ya lo tenemos final del partido aquí las estadísticas doblete de Clanström la verdad es que es un muy buen jugador es un buen proyecto 19 añitos tiene el animalito vale vamos a ganar dinerito moneda 25 millones que nos hacen falta un descanso dos de moral y uno de tratamientos rojos eh los de los lesionados agradecemos aquí a nuestro amigo Diego que nos haya apoyado y a ver si es él me parece que es Diego a ver si juega él ahora pues sí vamos a apoyar a nuestro amigo Diego vamos a devolvérsela en este caso vale y juega contra el Barcelona eh su equipo juega contra el Barcelona ¿verdad Diego? a ver eh sí 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 vale eh pues mira soy disfrutando de Top Eleven pues claro hombre si me das 5 tokens claro que estoy venga vamos a pausarlo y recogemos 5 tokens eh muy bien esta pregunta muy buena eh muy buena a ver bueno tiene tenemos más apoyos eh Diego te están apoyando ahí más gente eh venga clasificación ¿cómo nos quedamos? pues ahí está eh nos tenemos lo tenemos a 2 puntos ahí quedan jornadas quedan jornadas a 2 puntitos por tanto vamos a luchar por la liga ¿por qué no? vamos a luchar por la liga ¿vale? academia de juveniles a ver preferencia una MR algún nuevo entrenamiento que haya surgido no de momento no voy a tocar nada bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado voy a entrenar a los jugadores ¿vale? y nos vemos en un próximo vídeo como siempre gracias por estar ahí cuidaros mucho chao 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 Gracias.